Gente, en este vídeo te vamos a revelar el capitán del Barça que ha sido declarado transferible por el club. Vamos a hablar también del posible traspaso de Griezmann a la Juventus, del posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona y vamos a ver cómo ha ido la operación de rodilla a la que ha sido sometido Marc-André Ter Stegen. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación con la primera noticia y vamos a hablar de una noticia sorpresa. Y es el posible interés de Lewandowski por llegar al Barcelona. Así lo aseguran. Y es que el mercado de fichajes está muy cerca de comenzar y son muchas las informaciones que saltan día a día con respecto a los movimientos de los jugadores en Europa. El Barça de momento está planificando su próxima temporada en la que se espera una verdadera revolución tras la irregularidad del equipo bajo las órdenes de Ronald Koeman en esta campaña. En el horizonte están los fichajes de Eric García, Sergio El Kun Agüero o Memphis Depay como operaciones seguras, pero también en el club manejan diferentes opciones, siempre y cuando la situación financiera lo permita. En cualquier caso, también hay jugadores que, aunque en teoría aparecen imposibles para el Barça, han sido relacionados con el equipo por la prensa. Es el caso de Robert Lewandowski, delantero del Bayern de Múnich y el gran goleador de Europa que, según ha desvelado Daily Mail en Inglaterra, está meditando abandonar el cuadro bávaro en esta temporada y tiene como destino soñado el Camp Nou. El ariete polaco, que esta campaña suma 47 goles entre todas las competiciones, tiene al Barça como su posible destino para el próximo curso, aunque tiene varios equipos detrás de él. El Chelsea de Tomás Tuchel es el que está más interesado en su ficha y tiene sobre la mesa una operación que puede ser atractiva para el Bayern y el jugador. Los Blues, a sabiendas del elevado precio que puede tener Lewandowski, incluirían a Timo Werner en la operación para reducir costos, aunque el entrenador alemán ha repetido en varias oportunidades que no se plantea la salida del delantero. A pesar de que la llegada de Lewandowski sería un bálsamo para la delantera azulgrana, por su gran olfato goleador, es una operación completamente complicada para el Barça. No es un secreto para nadie que la situación económica del club es muy delicada y que condiciona todas las intenciones de la dirección deportiva para decidir cuáles serán los refuerzos para la próxima temporada. Y en el caso del polaco, no será una excepción. Lewandowski es ahora mismo uno de los mejores jugadores del mundo y su ficha será muy elevada, considerando además que su contrato con el Bayern de Múnich vence en verano de 2023. Por otra parte, según los reportes, su salario actualmente es extremadamente elevado e inalcanzable para el Barça en estos momentos, pero habrá que esperar a ver si la situación del jugador se trata de rumores o una posibilidad real. Pero, como hemos dicho, en el caso del Kun Agüero también se ha rebajado sensiblemente su salario. Vamos a ver qué pasa con Robert Lewandowski, que aseguran en Inglaterra que está interesado en llegar al Barça. Vamos a hablar ahora, chicos, de todo lo contrario, de un jugador del Barça declarado transferible. Se avecina un verano de lo más movido en el Barça, conscientes de la necesidad de iniciar un nuevo ciclo. La puerta ha abierto la puerta hasta a 14 jugadores que podrían salir este verano, aunque uno de los mismos ya parece sentenciado. Y es que, según señala Sport, Sergio Roberto no entra en los planes del club y no continuará en el equipo de cara a la temporada 21-22, ya que desde el club consideran acabada su etapa como culé. Con contrato hasta 2022, en los últimos días se habría rumoreado que se le ofrecería una extensión contractual con una considerable rebaja salarial, pero todo hace indicar que finalmente la relación entre las partes se finiquitará en el mercado estival. A sus 29 años, Sergio Roberto apunta a ser la primera de las vacas sagradas del vestuario azulgrano en salir. El Barça espera recibir ofertas para evitar así que, en caso de no encontrar un comprador, el jugador se vaya libre en 12 meses, pues su renovación ya no está en la hoja de ruta. El de Reus se ha ganado un hueco en la actual plantilla culé a lo largo de los años. Debutó con Guardiola en el curso 2010-2011 y se asentó en el equipo de la mano de Luis Enrique en el curso 15-16. Pasó de centrocampista lateral y ha sido todo un comodín para los distintos técnicos, pero su tiempo en el Camp Nou se ha agotado y ha sido declarado transferible. Y es que el alemán comenzó este jueves a recuperarse de su lesión de rodilla después de haber salido del quirófano. Como informó el Barcelona en sus redes sociales, la operación fue todo un éxito. El guardameta alemán fue intervenido de una lesión en el tendón rotuliano de su rodilla derecha, dolencia que le impedirá estar con su selección en la próxima Eurocopa. El doctor Hakan Athertson, acompañado por los servicios médicos del Barça, fue el encargado de intervenirle quirúrgicamente como informó el club a través de sus redes sociales. También optó por esta vía el propio Ter Stegen para confirmar que todo había salido bien. Todo ha ido bien, ese ha sido el escueto comunicado. Ahora el foco está en mi recuperación. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo estos últimos días. Por tanto, vamos a esperar ahora el plazo de recuperación del guardameta alemán. Vamos a hablar ahora de Antoine Griezmann y su posible traspaso. Y es que no habrá trueque Barça Atlético con Griezmann y Joao Félix como protagonistas. Se desmarcó el club rojiblanco y tampoco parece verlo claro con Junta Azulgrana. Afirma el diario Sport que en el Barça no valoran como opción real este trueque. Pero eso no significa que la continuidad de Griezmann en el Camp Nou esté garantizada. Según el rotativo de Barcelona en la entidad azulgrana, contemplan otra opción para Griezmann. Bien probable que la Juve intente su fichaje. En el caso de que Cristiano se marche, consideran que la Vecchia Señora podría ir a por Griezmann y la entidad culé valoraría la posibilidad de mandarlo a Turín. Cuentas porque Griezmann se iría en calidad de cedido. Eso sí, la Juve tendría que hacer frente al pago total de su ficha. De esta forma el Barça se ahorraría un pico en masa salarial, lo cual le permitiría hacer sitio a Depay o el Kun Agüero. Pero la última palabra la tiene Griezmann y el Principito, por muchas vueltas que pueda darle a su futuro en el Barça. Afirma la fuente citada anteriormente, no tiene en mente formar parte de ningún tipo de operación. Su contrato alcanza hasta 2024 y al menos de momento por su mente no pasa dejar el club. Pero el club no está tampoco por la labor de que siga. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar vamos con una noticia bastante sorprendente y es que Laporta está pensando en un ex entrenador azulgrana. El Barça está meditando detenidamente el futuro de Koeman en el banquillo del Camp Nou, ya que el último mes el rendimiento del equipo ha sido desastroso por culpa de muchas malas decisiones que ha tomado el holandés. En las últimas semanas estamos viendo como aparecen muchos nombres para sustituirlo en el banquillo blaugrana, como Hansi Flick o Xavi Hernández, pero hoy se ha destapado que Laporta podría estar pensando en la vuelta de Frank Rijkaard. Según afirma el diario Sport, el entrenador holandés sería el elegido de Laporta para llevar a cabo la limpieza que quiere hacer en el vestuario catalán durante el próximo mercado. Rijkaard ganó la Champions League en París el año 2006 y también dos ligas al frente del conjunto culé y fue el que puso la semilla para el gran Barça de Pep Guardiola, ya que muchos de los jugadores que triunfaron con el técnico culé debutaron con el técnico holandés, ya que muchos de los jugadores que triunfaron con Guardiola debutaron antes con el técnico holandés. El Barça valora de Frank Rijkaard su perfil de gran gestor de vestuario y sobre todo su capacidad de motivar a la plantilla, algo que necesitan para volver a ser lo que un día fueron. El gran problema que tendría el conjunto culé con el fichaje de Rijkaard es que no entrena desde 2013, cuando dirigió a la selección de Arabia Saudí. Desde entonces vive en Ámsterdam con su mujer y sus hijos alejado del fútbol. Rijkaard y Laporta guardan una gran relación desde hace muchos años y si alguien puede sacar de su retiro al entrenador holandés, sin duda es el actual presidente del Barça. Cabe destacar que el holandés fue quien llevó a cabo la gran reforma de la era Laporta en el equipo culé años atrás y parece que la historia podría volver a repetirse el próximo verano, siempre y cuando acaben despidiendo a Koeman. Algo que no será sencillo ya que tendrían que pagarle, como hemos dicho en un vídeo anterior, 7 millones y medio de euros. Pero aquí está la noticia, Laporta piensa en Rijkaard. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecería el retorno del holandés al banquillo del Camp Nou? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!